De 18 años, Arshad Khan fue lo que le sucedió, mire, Arshad Khan es vendedor de té en un mercado de Pakistán. Ahí la joven Javeria Ali le tomó una fotografía que pronto fue tendencia en redes sociales y es que los ojos que muestra el joven fue lo que causó tanto, tanto revuelo, tanto así que una marca incluso lo vio y lo contrató para modelar ropa masculina. Gaby, lo platicábamos en la mañana, ¿no? Lo platicábamos en la redacción. O sea, el impacto de este chavo para la marca. Sí, Atalo, lo platicábamos en la redacción, yo veía este asunto desde hace unos días y es que este joven trabaja vendiendo té en el mercado de Islamabad, es pakistaní, y de repente llega una chava que sí sabe, porque este joven no sabe de redes sociales, no sabe de dispositivos móviles, es donde se dedicaba inocentemente a venderte. Llega esta chava, le toma una imagen, le compra un té y la postea esta chava en redes sociales y dice, vea nada más, qué guapo, qué ojos. De ahí una marca pakistaní lo ve y dice, bueno, este podría estar modelando, porque tuvo no sé cuántos likes y de ahí pues se volvió famoso mi querido Atalo, así que ahora que vayas por el pan de muerto, ten cuidado.